Esto es Vive con Pasta y hoy vamos a hablar de financiar compras en Amazon. ¡Empezamos! Antes de nada recordarte que tengo una newsletter con un reto que está esperándote. Solo tienes que ir a mi página web vivecompasta.com si quieres empezar a mejorar tus finanzas personales. Y ahora sí que vamos a hablar de financiación en Amazon. Como ves tienes aquí la página web de Paga en 4 y que nos ofrece esta solución para poder financiar compras en Amazon. Pues efectivamente es una solicitud bastante rápida porque simplemente tenemos que introducir lo que queremos comprar en nuestro carrito como hacemos siempre pero a la hora de pagar lo que tenemos que hacer es cambiar el método de pago. Podemos financiar artículos entre 75 y hasta 1000 euros y Cofidis una vez que ya hemos elegido este tipo de pago se nos abre la página web de como he dicho Cofidis y ahí ponemos nuestros datos y en poco tiempo unos tres minutos dicen en la página web ya nos aprueban la financiación. Pero esto tiene un gran problema que no nos cuentan o que no nos dicen o que no nos enseñan todas las cartas de golpe. Porque como lo vende Amazon es que es una financiación sin intereses y esto es cierto. Ahí no le podemos poner ninguna pega a Amazon. Pero ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está lo que oculta? Pues lo que oculta es que tiene una comisión apertura del 2,5 sobre el importe. Es decir, si financio el máximo importe que son 1000 euros son 25 euros que tengo que pagar de más por esa compra y como máximo lo voy a pagar en 90 días. ¿Qué ocurre? Que para comparar si esto me interesa o no me interesa tengo que recurrir a lo que me dice el Banco de España. Siempre tenemos que mirar la TAE que es la tasa anual equivalente que incluye no sólo los intereses que pago por un préstamo sino que también incluye otro tipo de gastos. Por lo tanto siempre tenemos que fijarnos y llevar los ojos a la TAE. Y aquí en esta página web Amazon nos pone un ejemplo. Vamos a suponer que yo compro una televisión de 499 euros y las voy a pagar en 4 cuotas en 90 días. El primer pago lo voy a hacer al día siguiente de que me envíen el último artículo de mi cesta porque recordad que puedo financiar varias cosas. El segundo pago va a ser 32 días después del envío del último artículo. El tercer pago va a ser 63 días después del envío del último artículo. Y el tercer y último pago 90 días después del envío del último artículo. Si te fijas en esta parte de aquí me dice que la comisión de apertura es de un 2,5 pero si yo me voy a la TAE es del 21,47 porque me están cobrando un 2,5 en 90 días. Así que comprar a plazos en Amazon no te interesa porque realmente sale muy caro. Entonces aquí en Vive con Pasta siempre te digo lo mismo. No compres nada a plazos porque significa que si no tienes el dinero no te lo puedes permitir. Y sé lo que me vas a decir. Que me dan el crédito, que me dan el préstamo, que me dan acceso, pero esto es lo que se ha impuesto en los últimos años en la sociedad. Nos han hecho ver algo que no es normal ni bueno para nosotros como algo normal, que nos endeudemos. Yo entiendo que te puedas endeudar por un piso, entiendo que te puedas endeudar incluso hasta por un coche. No lo comparto pero lo puedo llegar a entender. Pero por una tele, por un frigorífico, por una lavadora, no porque al final esto lo que está haciendo es hacernos más débiles ante cualquier imprevisto. Hace floja nuestra economía. Y tú lo que quieres es cuidar de tu familia y que no le falte de nada y vivir tranquilo o tranquila con el dinero. Entonces es importante que no compres nada a plazos. Y sin nada más me despido. Te deseo un feliz día. ¡Chao! 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 ¡Chao!